La gente de esta ciudad es un peligro No saben conducir Buenas noches, ¿qué necesitan? Buenas, no, nada Fernández ¿Quieres tú casarte conmigo? No, no, quisiera ¿Ponemos aquí o más delanteras? Se recluta a Nicolás Me digas que me escojones Manso Volterito hizo la otra Está desinflando Sargento, ¿ustedes me ven? No ¿Quién es usted? No van a disparar What the fuck Rápido, rápido Necesitamos el apoyo disponible Pablo Chile Para baby Chichiva 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 ¿Por qué llora? Dijo una mujer, y luego la abrazaba, de repente, suena fuerte, el teléfono y quien atiende la mamá, secándose las lágrimas. ...hacia el sur, y nuevamente me toma la dirección norte, y otra vez me toma la dirección este. ...chupaaar. Vale todo, el 35, ok? Más además de más unidades de apoyo, lo que viene siendo tácticos, aún a ver que yo pienso que es lo que viene siendo una moto deportiva, pero lo que viene siendo la autopista de la puerta. ...corren. Ahí llegó el Marshall. No le puedo creer Uy, qué pasó Madre de Dios Voy a apretar el freno, apretó, ahí la acelera Ahí la van a cambiar No le puedo creer A este coso de Redwood Por la bestia en el road Oficial, oficial En su día Muchas gracias por su servicio, que les vaya bien Tener un buen día, la pasen bien La pasen rico, coman rico, que les vaya bien Les nutre todas las proteínas, que les vaya muy bien Gracias caballero Tommy, cuál es su apellido Olla Que mi padre No, pero que el del baño necesita ayuda Escuchalo No Un día nuevo ¿Tienes popes? Si Hijo de Remil, te llevar de vuelta Y te lleno de agujero La concha de tu hermana, pelado de mierda Jajaja Nada Ah, yo pensé que iba a usar la grúa Uy, que aquí tiene esfuerzo Bien Vamos a ver cuánto mástico le tiene Sí, estoy en la lancha No 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 No